La señora Maximiliana, esa no es su firma, obviamente, su DNI siempre ha estado en su casa. Tenían su tarjeta, pero no tenían su DNI para hacer estas compras. Claro, ¿cómo es posible que el banco acepte que yo he ido personalmente, presencialmente a comprar? Yo no salí desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, el 14 de septiembre de mi casa. Entonces, el 8 y el 9 han hecho compra en estas casas que hay supuestamente que el banco ya presenta en Wilson, computadora, laptop, por valor de 18 mil soles. Si yo en mi poder lo he tenido en mi DNI, en ningún momento he perdido mi DNI, he dado. Entonces, no salí de mi casa, ¿cómo es posible que el banco acepte eso y las casas que no corroboran el DNI? Sí, y mi firma, supuestamente que esto no es mi firma, mi firma es esto. Claro, a ver señor, ese día que vinieron a pedir la tarjeta, también le bloquearon el teléfono. Mira, ese día me bloquean, el 9 de septiembre me bloquean el teléfono a Movistar, reportan como robado. Que cuando mi celular lo he tenido en mi poder y no podía llamar a nadie bloqueado, no podía llamar a ninguna parte, ni a Movistar, ni al banco, nada para preguntar, porque estamos en plena pandemia. Entonces, yo bloqueo mi celular una semana bloqueado por Movistar. Ajá. Entonces, he tenido cuatro veces a reclamar. ¿Cuál ha sido la respuesta del banco, rápidamente, señor? Del banco, el banco me dice que tengo que pagar, ya me van a mandar Infocor. ¿Cómo es posible que el banco haga eso si yo no he hecho compra? No es usual las compras de 6 mil, 5 mil, 3 mil. Claro. Imagínese, yo nunca hago esas compras de esa manera, esa cantidad. Para terminar, señor, rápidamente, ¿no? ¿Qué pasó cuando fue a poner la denuncia? ¿Dónde está la denuncia? La denuncia... Acá está. Yo fui a poner la denuncia a la Diningre, donde está el Toto de San Juan del Urigancho, el señor Capcha, Rafael Jesús Ángel, lo encarpetó, me denuncié en medio de octubre, que yo fui a poner, cuando me enteré todo esto, del consumo de 18 mil soles. Entonces, primero no me quería aceptar, y de ahí, bueno, puso de tanto ruego, me aceptó la denuncia y lo encarpetó hasta el mes de enero, no lo mandó a la Fiscalía. Y cuando yo fui a la Fiscalía a ver mi denuncia, y la Fiscalía me dice que ninguna denuncia existe, fui a reclamar, recién en medio de enero, el 6 de enero, el 7 de enero, el 6 de enero, se pone a hacer la denuncia y llevar a la Fiscalía el viernes del 7. Imagínense dónde estamos, qué organización, qué administración hay, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, por qué no toma carta en este asunto, que ese elemento no debe trabajar en esa dependencia. ¿Qué pediría usted, rápidamente? Yo pido que el banco, pues sea justo, pues, que yo no he ido a hacer esas compras que esta casa también se presta para hacer, no piden DNI, no piden clave, nada para hacer esas compras, y esa casa donde, en Wilson, donde han hecho compras presencialmente, dice, yo en ningún momento le di mi DNI, ni se perdió, para que ellos corraborren en ese sentido. Correcto, señora Muchillana, muchas gracias. Y el banco también no debe de, debe de poner otra política que presente en DNI, clave, si posible, ya no, entonces ya no confiamos en el banco tampoco. El banco no debe ya existir, ya todo el mundo debe retirarse del banco de Interbank. Bueno, Albina, una serie de irregularidades en este caso que esperamos una pronta respuesta, tanto de las autoridades como de los entes que han sido mencionados. Adelante, Albina. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Gracias, Ceder, por la información. Son las 12 con 13, se registra aumento de casos en contagios COVID-19, ya no hay camas en cuidado.